Voy a cantar un corrido de un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto o que siga en el presidio Amador García Landerón por los valientes temidos Le mataron a su padre en una forma cobarde Amador siguió adelante buscando a los criminales Para cobrarles la deuda a estos falsos federales Los contrarios han querido apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, 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 palomita Con destino a la espina Cuéntales a los García Que amador el muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Con destino a los García Y de la espina Y de la espina Y de la espina En un accidente de auto se le acortó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue filmón feliz feliz, en los años fue nacido En su vida la color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando Porque Marte es federal, junto con su compasante Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Su madrecita le llora, sus amigos se luta Y Limón no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas, policías federales Pero detrás de la rega, o tal vez hasta matarle la muerte De sus colegas, al criador voy a pagarle Adiós panteón de los mayos, a bordo de carretera Una tumba recién hecha, al filimón ya lo esperan Pueden ir a visitarnos, nos consulten cuando quieran Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Maga California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindio Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque así se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Ya muy pronto volverá a mirarlo Y ese lindio con una sonrisa Porque todavía no ha logrado matarlo Música Voy a cantar un corrido, me nace del corazón Son los versos de un amigo, muy querido en la región Virgen González Quiroz, le dicen el pitayón El rancho Laguna Seca, lo vio nacer, no lo olvido Todos los alrededores, el pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan, por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo, prisioneros lo tomaron Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto, rozando la libertad Las amistades le sobran, porque habla con la verdad A la gente distinguida, la trata con seriedad Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas, y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo, o alguno de sus amores Se despide el pitayón, con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre, se llamaron toda raza A todos sus enemigos, pregúntenos qué les pasa El limón de TAS, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia, aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado Por México y extranjeros, es un hombre respetado Hijo de tigre pintito, lo dice el riego refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas, a una vez en Culiacán Nunca carga pistolero, porque no es un criminal Solamente un compañero, que su primo suvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Targa sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Hay muchacha de lo anterior Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Ya lo pasado, pasado Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Mundo un aplauso para el amor Que a mi amor Que a mi ha llegado Mil gracias Por tanto Por tanto Por tanto amor Hoy me he enamorado Tengo enamorado Tengo enamorado Tengo enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Todo lo pasado Ya le dije adiós Tengo enamorado Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Tengo enamorado Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Ya olvidé El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Hoy me he enamorado Tengo enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Todo lo pasado Ya le dije adiós Tengo celos Por amarte Tengo celos De los ojos que te miran Del pasado en que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado Ya se ha ido Tengo celos Aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmuran De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Me amo tanto y tengo celos Música Tengo celos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven Porque al paso De la vida Más te quiero Música Tengo celos Porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado no te tengo Música Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmuran De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Música 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 Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Música De un amigo muy querido Que ha avanzado de la sierra Música Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Música Música Ya me voy Paco Palquín Arreglar las escrituras Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música Música Aquí tú tienes el dinero El que tu liderazgo está Música Música Rodríguez contestó Arriesgándose el sombrero Música 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 Adrián te dice Adelaide Hombre vete a prediviendo Música Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Música 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 Adelaide Adelaide le contesta No te vayas a dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Música Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Música Cuando iban a media pieza Comenzaron a chirarse Música Por el filo de la sierra Los espinos se oyen llorar Música Al ver a Rodríguez muertos Que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo a la santa Adiós caballo recinto Adiós caballo Adiós caballo del tecuán Música También el de Santa SI Música Jure que nunca a ti yo volvería Fui hasta por mi madre pero Se doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tu sepas no soy yo Es este corazón que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado convencido estoy Que tu has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi Cada vez que esta latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo El mando en mi El está dentro de mi Y tu estás dentro de él No lo hagas tanto por mi Hazlo por mi corazón No lo vuelve otra vez Música Hazlo por mi corazón Música No lo hagas tanto por mi Cada vez que esta latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón Música No lo hagas tanto por mi No lo hagas tanto por mi Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo Él manda en mi Música Él está dentro de mi Música Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mi Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Música Música Y va a llegar especialmente para Carlita Vámonos Música Y yo no me deseamos una tercera cumbia Música 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 Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Que algún par de la tumba que bailaba es como una diosa, yo la adoré Que algún par de la tumba que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen pues que te trae sombra y lloré Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Lleguemos por ahí, le hacemos otra que le esté jamás Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos, que ojos hermosos no he visto yo Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos, que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero, que no te adoro con plenecí Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero, que no te adoro con plenecí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi adoración Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón Voy a bajar y atravesar los aires sólidos Porque ando en busca de encontrar mi suerte explícita Hasta no hallar lo que desea Mi pecho cándido Es este charme entre los brazos de felicidad Voy caminando entre montañas lo briga A donde se oye el canto de los pájaros Y mi pobre alma triste Y mi pobre alma triste se halla al verse sólida En esta historia les diré todos mis párrafos Mi pobre amor siente que se halla muy tristísimo Y agobiado entre mis tormentos Y agobiado entre mis tormentos bárbaros Tienes razón al ver aquel ángel purísimo Mis ojos tristes y se humedecen mis párrafos Trinean las aves ahí en sus dulces cánticos Apenas goza mi pobre alma angélica Al contemplar y al escuchar sus cantos trásticos Al contemplar y al escuchar sus cantos trásticos Así os dirigen al eterno hay en sus célicas Quisiera andar así veloz como un relámpago O por lo menos como aquella luz eléctrica Para que cesen todos mis tormentos bárbaros Que yo he sufrido por amar a una frenética No me consuelan ni las flores aromáticas Ni el verde prado de aquellas rosas angélicas Porque no encuentro a aquella joven simpática Que me ha encantado con sus caricias benéficas Me voy vagando como los genios magníficos Sin esperanzas de encontrar a un ser carísimo Como las aves que tienen su vuelo rápido Así os verán tornar mi amor en pobre espíritu En fin tu amante se despide muy tristísimo Y lo de mi sea enjuagar mis tristes lágrimas Que voy vagando por ese amor tan misero Y no tuviste compasión de mi pobre animal El viento no balanceaba Hoy te recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía un lanzo en el cuello Lo habían colgado el domingo El alframar de Algecedro Apenas tenía diez años Tan semillanto de niño El perro tenía un balazo No supe por sus abuidos Pero arrastraba a una escuela Era de los asesinos Era de los asesinos Señor Ruiz Puede pertenecer Al bello del olvido Yo soy Jesús mal donado Hijo de alguien que colgó Ya supondrán los motivos Por lo que no busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere el peleo Por arrastrar en mi caballo En alframar de Algecedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Tus hijos no tienen culpa Pero eso no tiene el caso Si usted no llega a las doce Tal vez la mujer va a mirarlo La mujer que andaba a caballo Los hijos no prescindió En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús mal donado A un buen de letras como Con placer Gracias ahí caro Con placer Gracias a todos Con placer Respetando Respetando un amor Pa' mi todo eras tú Como nadie jamás Era solo pa' mi Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Lejos de aquí Donde pueda encontrar De qué sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro Y no encuentro la paz Música Tú eras el sol Eras la luz Eras la luz Que me alumbró Música Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Música Me voy lejos De aquí Música Donde pueda encontrar De qué sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Música Acá está Música Me compro Me compro Me compro Me compro Eduardo Música Música Jefe de nuevo Laredo Que pronto Se le olvidó Que ando Vimos de panteros Hace tiempos Te dio Ganándonos el dinero Traicionando A la nación Música Hoy porque traes Su uniforme Y traes la ley En tus manos Y olvidas Que yo fui el hombre Que una vez Te dio La mano Cuando la laza Que andaba Se volteó Y se anda Abogando Música No me recuerda El pasado Música Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música 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 Sabe que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera entre su gente A su pistola y su mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose a un tiro Para que quiero la verdad, llémate a mi gran amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver De lo pasado pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles Pasaron volando, como ave fogal Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosidad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicho, hay placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando, como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron desventurado de mí Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene esto hasta aquí Ahora soy de tiempo, su frágil basura Que arrebata el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura Que en vos voy bajando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones me hacen padecer Toditos mis males Cual fieros dragones Me dan a que tome las copas de hier En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno ingrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Si antes y ahora no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Sé que aún me queda Solo una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuanto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise dirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte No te supe querer Y te aseguro Que los años que me quedan Los voy a dedicar Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré Hasta que muera Cómo comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé Que aún me queda Solo una oportunidad Que aún no es tarde Para recapacitar Sé Que nuestro amor Es verdadero Y Con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La unirte casita Que fue nuestro nido Muy triste Muy triste Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Dejando en mi pecho Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Por tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar En brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Que di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras Que fueras Carta jugada Que no se debe apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso Ya que te marchas No pienses en regresar Música Ya no te sigo adorando Ya me canse de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Música Que fueras Carta jugada Que no se debe apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música 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 Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Música Y ver amanecer en tus ojazos Música Saber que siempre seguidas mis pasos Música Que bonito, que bonito Música Música Nunca quise tener lujos ni dinero Música Porque el oro no me dio más que tristeza Música Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Música Y aquello que perdí nada me pesa Música Si te tengo Música 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 Que bonito Música Ser pobre y adorar a una princesa Música Amar la de los pies a la cabeza Música Por todo lo que soy me felicito Música Que bonito Música Tener en el hogar tanta belleza Música Que amor y pan no falten en la mesa Música Yo sé que lo demás vendrá solito Música 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 Nunca quise tener lujos ni dinero Música Porque el oro no me dio más que tristeza Música Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Música Música Y aquello que perdí nada me pesa Música Si te tengo Música Que bonito Música Música Que bonito Música Ser pobre y adorar a una princesa Música Amar la de los pies a la cabeza Música Por todo lo que soy me felicito Música Música Que bonito Música Tener en el hogar tanta belleza Música Que amor y pan no falten en la mesa Música Yo sé que lo demás vendrá solito Música 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 Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Música 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 Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándose muy bien Música Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Música 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 Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Música Música Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Música 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 Llorarás Música Porque siempre rondaré tus pensamientos Música Ni el tiempo ni la lluvia el viento el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Música 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 Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Música Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Música Música Llorarás Música Pues jamás olvidarás que fuiste mía Música Música Llorarás Música Porque siempre rondaré tus pensamientos Música Música Ni el tiempo ni la lluvia el viento el sol podrán borrar Música Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.